Un saludo a todos, yo soy Vic y esta semana lastimosamente hubo pocos mangas. One Piece tuvo un descanso merecido y Boku no Hero tuvo problemas técnicos. Al menos tenemos un épico y gratificante capítulo en Jujutsu Kaisen y un preludio esperado en Mokushiroku. Gente, esto es Sesión Manga Semana 10 y aquí te dejo las obras que tocaré. Ahora sí, sin nada más que añadir, comencemos. Manga Semana 10 Un capítulo apoteósico, deslumbrante, lúcido. Juta demostrando por qué es el Goat, la cabra, el que lo hace todo. Dándole un baile a su cuna y de paso destruyendo muchas de mis teorías. Vamos a iniciar con los detalles de su dominio. Un espacio donde cualquier técnica que haya copiado se convierte en un golpe seguro. Siendo Juta el único capaz de usar ese efecto y que no sabe qué técnica contiene la katana hasta que la haya empuñado. Se podría decir que está roto, pero tiene una que otra desventaja. Por ejemplo, digamos que su cuna lanza un ataque y Juta tiene que defenderse. Agarra una katana, pero para su mala suerte, dicha katana tiene una técnica netamente ofensiva. Eso haría que Juta tenga que recibir el ataque de lleno, curarse con la técnica inversa y por ende gastar energía maldita. Todo esto ocurre porque Juta no sabe qué técnica va a usar hasta que empuñe la katana. Es sin duda una desventaja, pero claro, todo depende del contexto. La primera teoría que tenía era que Juta podría llevar su dominio a otro nivel y tener dominios dentro de un dominio. Pero al saber que cualquier técnica que haya copiado se convierte o se vuelve su golpe seguro, la teoría quedó prácticamente descartada. Y la segunda teoría era que Juta podría dar un permiso, entre comillas, para que otra persona, por ejemplo Maki, pueda empuñarla. Pero ya se vio que solo Juta puede hacerlo. Sin embargo, hay una teoría que sí se cumplió, que Juta utilice dos katanas al mismo tiempo. Y al final de este capítulo ocurre eso. Ya entrando a la batalla, a Sukuna se le complicó las cosas. Aparte de estar con las consecuencias de la batalla con Goyo, tiene que lidiar con una técnica de la cual desconoce sus requisitos. Y también los golpes de Itadori que están arrancando su alma. Sin embargo, a pesar que Sukuna menciona que su cuerpo poco a poco pierde el control y que está logrando despertar a Megumi del sueño profundo, no se ha mostrado en un panel dicho cambio. El plan anti-Sukuna post-pelea con Goyo es perfecto. Dentro del dominio de Juta, Sukuna está muy condicionado y solo puede defenderse, lo que hace que Itadori lo golpee, generando que su alma poco a poco sea arrancada. Y al final Juta lo va a rematar con un golpe seguro de la técnica de Ángel, que va a acabar con los dedos de Sukuna dentro de Megumi. Es tan perfecto el plan contra Sukuna que algo debe de pasar, y eso nos lleva a un diálogo donde se menciona que hay una oportunidad para Sukuna, conocer el requisito de Juta para copiar. Y si a eso le sumamos que Juta está yendo con todo porque la única razón por la cual está obteniendo ventaja es por su dominio. Una vez que Sukuna sepa los requisitos o el dominio se termine, es el fin para los dos, me refiero a Juta e Itadori. Eso implica que una de las dos cosas podría pasar o tiene que pasar, y eso nos lleva a la parte final. Juta revelando que ha copiado la técnica de Sukuna. A simple vista puede parecer épico y un gran shock para Sukuna, y sin duda tienen razón. Sin embargo, también puede ser el inicio de la perdición de Juta. Miren, Juta y Itadori saben que si no fuera por Goyo y el dominio de Juta donde están, Sukuna los habría derrotado en un segundo. Eso significa que si la pelea se alarga, se acabó. A eso le añadimos que Sukuna no sabe cómo funciona la copia, y si logra descubrirlo, al parecer él puede remontar. A ver, siendo sincero, no sé cómo saber dicho requisito le vaya a ayudar a remontar. Pero dejando esto de lado, Sukuna realmente puede deducirlo, y la respuesta es sí. Vamos por partes, Sukuna es listo. Seguro va a pensar si en la pelea contra Juta pasó algo que fuera normal, y que eso pueda ser relacionado con el requisito. Entonces va a deducir que no, lo cual le haría pensar que el requisito lo cumplió mucho antes de su pelea. Y eso genera que Sukuna se pregunte lo siguiente. ¿Acaso hay algo de mi cuerpo perdido por ahí? Y la respuesta es sí, su último dedo. Algo que Sukuna está pendiente, o mejor dicho, lo sabe. Con eso Sukuna deduciría que Juta usó su dedo, por ende necesita una parte del cuerpo para realizar X acto, y al final copiar su poder. Como dije al inicio, no sé cómo eso le va a ayudar a Sukuna, pero lo importante y peligroso aquí es que Sukuna tiene posibilidades de remontar. Claro está que todo esto parte porque Juta ha demostrado copiar la técnica de Sukuna. Ahora hablando de Juta, es un capítulo que lo hace lucir. Eso lo agradezco, pero da miedo ya que es como la gloria ante la desesperación, como si fuera un regalo de consuelo para una posible muerte. En mi caso pienso que Juta no va a morir, pero es posible que Sukuna cambie la balanza de esta pelea en el siguiente capítulo. Eso puede generar que la batalla se alargue, o que Juta use un elemento que podría ser conveniente. El dominio de Juta contiene todas las técnicas que él ha copiado a lo largo de su vida, pero el lector solo ha visto una parte de su vida, la de Japón. Hay que recordar que Juta estuvo un tiempo en el extranjero, y no creo que no hayan hechiceros. Es muy posible que hayan técnicas que Juta ha copiado, y que en teoría deberían estar dentro de su dominio. Entonces hago la siguiente pregunta. Si Juta muestra una técnica que justamente le sirve para atacar o defenderse, y que el sustento sea que lo copió en África, ¿sería conveniente o no? Yo pienso que sería debatible, pero me inclinaría al final por la opción de que es conveniente. Ahora yendo a otro lado, Sukuna se pregunta si Juta puede usar el infinito. Aquí debo señalar que es justamente lo primero que se le cruzó por la mente. En pocas palabras, le tiene miedo a ese poder. O mejor dicho, Goyo lo traumó. Igual tiene sentido que lo piense, ya que es un poder peligroso. Sukuna menciona que puede copiarlo, pero no podría usarlo de manera apropiada. Eso se puede traducir con que dicha copia sería como un ataque suicida. Pero hay algo que Sukuna no sabe, y es que Juta es un familiar lejano de Goyo. La sangre de ese clan recorre sus venas, claramente en un porcentaje menor, pero... Eso sería suficiente. Ustedes creen que Juta podría copiar el infinito de Goyo, no de forma perfecta, pero sí de una forma que le pueda ayudar y no salir tan herido. En pocas palabras, sería su arma secreta. A ver, yo como fan de Juta te respondo de una papá, pero no sé, no sé si sea tan factible. En conclusión, la pelea depende del tiempo. Si se alarga, Sukuna gana. Y si descubre el requisito de Juta, al parecer puede remontar. Sigo pensando que esta será la batalla final, ya que no veo a otra persona que pueda generar las condiciones que creó Juta contra Sukuna. Lo que más me choca es que por más que Sukuna diga que los golpes de Hitadori le están afectando, no hay ningún panel que lo compruebe. Si hubiera un pequeño panel de Megumi moviendo su cuerpo o su ojo, podría estar más confiado, pero no ha pasado. Ahora, si ocurre en el siguiente capítulo, pues, ojito a que la cosa podría cambiar, aunque dudo bastante que Sukuna siga recibiendo golpes si eso ocurre. Ya veremos cuál será el movimiento de Gege. Aquí también tenemos a un Goat, otra cabra, el que lo hace todo. Pelgar, señores. Con tan poca información logró que Ann y los demás escaparan. Es que siendo sincero, es muy complejo. Si bien es leer a Arthur, ya que es su rey, pero también le tiene cariño a Percival y sus amigos. Sabe que el reino eterno no es la solución, pero es tan amable o empático que no puede quitarle ese brillo y esperanza a su esposa al tener a su hijo de vuelta. No quiero pensarlo, pero lo voy a decir ya que siempre soy sincero con mis opiniones. Pelgar es perfecto para que sea una muerte dolorosa para el lector como para los personajes. No sé si estaré corrompido por la fuerza de ti de Twitter, pero es que si se enteran de que Pelgar ayudó, podría ocasionar que le hagan algo peor que la muerte. Imaginen a Arthur conociendo la verdad y quitándole el hijo a su esposa enfrente de sus ojos. Su esposa se derrumba por el dolor y la desesperación de perder a su hijo otra vez y Pelgar inmóvil sin hacer nada, mientras Arthur le dice, este es tu pecado. No sé, creo que es muy oscuro de mi parte. También es porque poco a poco Pelgar me agrada más y quisiera que tenga un final feliz, pero estando en el camino donde están las posibilidades son bastante bajas. Lo bueno es que por el momento hay una coartada para salvarse, pero nunca se sabe. Por otro lado, Tetis logra sacarlos del bosque y comienza a revelar cosas. Al parecer Tristán está en el caldero. No creo que esté capturado, ya que no me lo imagino, al menos que se haya enfrentado a un caballero del caos bastante poderoso, y con esto me refiero al otro mal que falta, y este tenga una magia que, independientemente del poder mágico, sirva para capturar, logrando un grandioso cometido como capturaba a Tristán. Pero la verdad dudo que haya pasado eso. En pocas palabras, no se puede dar una conclusión. Creo que lo mejor es esperar para saber más sobre Tristán, pero lo importante es que se confirma que los híbridos también pueden ir al Reino Eterno, así que en teoría Lancelot podría cruzar. Con ese detalle, las cosas pueden ser mucho más interesantes. Anexado a esto, está el ciudadano de Camelot, que se presenta con el nombre de Bors. A ver, yo ignoro por completo las leyendas arturianas, y al parecer este nombre es muy famoso. Entonces, es raro, ¿verdad? Poner un nombre famoso en un personaje sumamente random. Eso solo puede significar dos cosas, una troleada arturiana, o un presagio. O sea, este ciudadano más adelante va a aparecer, para demostrar por qué tiene ese nombre. Por ende, tendremos que estar muy atentos. Ahora nos trasladamos al Reino de las Hadas, donde aparece Teoré, una de las hijas de King y Diané. Hasta donde me informé, Nakaba realizó este diseño para un juego, y ahora aparece en la secuela. Por la forma en la cual se habla con Nassians, que tiene diseño de peso pluma, loco por favor mátenme, se nota que ha estado por mucho tiempo. Es un buen sitio para ocultar el cuerpo de Percival, y habiendo muchas plantas con las cuales Nassian puede crear medicinas, tiene la esperanza que una de ellas pueda hacer que su héroe abra los ojos. Nassians ha tenido su propia lucha por dos años, no se ha rendido en su meta de curar a Percival. Sin duda, es algo bastante noble de su parte. Para finalizar, viendo el título de este capítulo, llegó el momento bastante esperado, de ver nuevamente a King y Diané. Gente, se viene. Ok, fue una semana bastante flojita por así decirlo, ya que inesperadamente nuevo capítulo de Boku no Hero, pero a Yujutsu Kaisen dio uno bastante bueno, con Yuta siendo el Goa, demostrando su poder, pero su cuna aguanta tratando de sacar información. Lo malo es que da a entender que necesita de poco o algo de tiempo para ganar la batalla. Tendremos que esperar para saber cómo se seguirá desarrollando esta batalla. Y sin duda alguna, se viene King y Diané. Estoy completamente seguro que el siguiente capítulo de Mokushiroko será brutal. Gente, esto fue Sesión Manga Semana 10, y espero leer sus opiniones en los comentarios. Por último, no te olvides comentar qué te ha parecido este video, si alguno de los puntos que he mencionado te interesa o no, estaré leyendo. Les hago recordar que me pueden seguir por mis redes, tanto en Twitter donde suelo estar publicando constantemente, Instagram donde publico cositas más personales, y en TikTok donde estoy subiendo diversas ediciones. También suelo hacer directos en El Moradito, donde estamos viendo anime o leyendo manga, y quién sabe para más adelante más cositas. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal, un espacio exclusivo para ustedes por siempre apoyar mi contenido. La verdad, muchas gracias, y les mando un gran abrazo. Ey, ¿quieres ser un VIP? Allá abajo hay un botón que dice unirse, le das click y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto, exclusivas, privilegios, adelantos, superpoderes en los directos, y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido, nos vemos en otro video, y recuerda siempre superar tus límites. Adiós. Adiós.